¡Ahora! Que nuestro partido y que Chile demanden. Agradezco y he conocido de esta solicitud a través de la Presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frey. Sus máximos dirigentes han demostrado que tienen conciencia de los momentos complejos que vive el país. Entonces, tal como señalé la tarde de ayer, quiero reiterar que la situación en que se encuentra Chile y los resultados de las elecciones realizadas en el último fin de semana nos deben hacer reflexionar a los partidos, a todos los partidos. Aquellos que creen haber ganado y aquellos que claramente fueron derrotados. Por eso ayer fui clara, una decisión responsable para un partido como la Democracia Cristiana y para los partidos que pertenecen a la centroizquierda sería esperar un tiempo, escuchar bien a la ciudadanía, consultar con sus bases y con el mundo independiente, intentar al menos entender en lo profundo el resultado electoral y lo que sucede en el país y asumir lo mal que se ha hecho y rectificar. En un escenario de reencuentro del progresismo con Chile, pueden tener la certeza que no solo yo, sino también otros y otras, estaremos siempre disponibles para servir a Chile. Tengo la firme convicción de que la oposición requiere unidad de propósitos y esa unidad no se logra con improvisación, sin ser capaces de construir una plataforma programática común. A eso debemos abocarnos. Los chilenos y chilenas deberemos afrontar la reconstrucción del país. Para ello es indispensable recuperar la gobernabilidad y la paz social que este gobierno ha destruido. Sin unidad política y social, sin una mayoría clara y contundente, esta reconstrucción será imposible. Las cosas tienen su tiempo y cada día tiene su afán. Hoy debemos construir unidad y escuchar de manera sincera al país. No pensar en candidaturas ni en aventuras personales, por mucho que los plazos legales presionen. La centroizquierda debe generar condiciones que objetivamente le permitan ser alternativa de gobierno antes de inscribir candidaturas. He resuelto continuar por este camino, desde mi actual rol, para seguir aportando a la unidad política y social de nuestro sector. Seguir escuchando con seriedad y aprendiendo de Chile y de su gente. Reitero, quiero agradecer muy sinceramente la señal de confianza que me han dado desde la Junta Nacional de mi partido, de la democracia cristiana, esta tarde, al pedirme estar disponible para los desafíos que Chile demande. Por cierto, lo he estado y siempre estaré disponible para poder aportar a la unidad de la oposición, a la unidad de la centroizquierda y pensando siempre en el bienestar de Chile y de todos los chilenos. Muchas gracias. Presidenta, se retira la Presidenta del Senado junto a Iván Flores. A ver, Andrés Vial, una vez más quedamos con ciertas dudas, pero se declara disponible, pero ojo, hay otra lectura que hay que hacer. La democracia cristiana con esto oficializa que se le solicita a Yasna Proboste que sea la candidata presidencial del partido. Ella está disponible, pero con lo que dice Yasna Proboste, la DC hoy no estaría inscribiendo primarias. Eso es absolutamente claro. Y lo que se nos ha informado, fuera de micrófonos, algunas fuentes de la Junta Nacional, es que habría una especie de acuerdo en la oposición que la DC pudiese inscribir la candidatura de Yasna Proboste en agosto, eventualmente ahí habiendo conversado de cierta manera con las fuerzas progresistas. Yasna Proboste está disponible, pero no a inscribir una primaria hoy, entendiendo que, dice, los plazos legales apremian. Ella se va a tomar esto con calma, también escuchando a la ciudadanía, que era uno de los mensajes que ella transmitía en la jornada de ayer. Así que, por ahora, la noticia sería que la democracia cristiana no estaría inscribiendo una primaria presidencial durante esta jornada y se habría oficializado la solicitud a Yasna Proboste, la presidenta del Senado, a que sea la abanderada presidencial de la DC. O sea, para ir resumiendo un poco, Kevin, volvemos, lo conversamos un rato al escenario que también planteó Jimena Rincón hace dos días. Vuelvo a eso, cuando ella manda el primer video... Aquí parte todo. Ella manda el primer video, un video de un minuto y medio que dice que solicita la Junta Nacional, era otro partido, con otro presidente, con otra candidata, o tenían candidata, y ahí ella postula que no vayan a las primarias y justamente discutan una eventual candidatura, que significaba a la larga, sea Jimena Rincón, Yasna Proboste o quien vaya a ser, de que vayan directamente a la primera vuelta. Ahí tengo un punto, porque para mí, personalmente, no es tan claro que vayan directamente a la papeleta en noviembre. ¿Por qué? Aquí, porque eventualmente puede haber un mecanismo de primaria convencional con el ganador de la primaria de la centroizquierda. Perfectamente podría ocurrir aquello. La primaria que inscriba eventualmente el PS con el Frente Amplio y el Partido Comunista saca un ganador y eventualmente podría haber conversaciones para un eventual futuro gobierno de la centroizquierda, por lo tanto, podría haber un mecanismo previo incluso a la inscripción de las candidaturas finales. Es decir, el panorama puede seguir cambiando aquí a noviembre, no necesariamente el camino de llegar directamente a la papeleta como ocurrió en el año 2017 con la democracia cristiana y con Carolina Goitsch sea la decisión final. Hoy, Yasna Proboste está, obviamente, abriéndose a esta carrera presidencial, pero tú bien lo dices. El lunes, la ahora ex-candidata presidencial de la ADC, Jimena Rincón, que nunca alcanzó a ser proclamada finalmente, pedía esto, lo que va a pasar hoy día, que la ADC no inscriba primaria legal precisamente para tomarse un tiempo, reflexionar y ver lo que pasa al interior del partido y también si esta candidatura, eventual candidatura de Yasna Proboste, logra los respaldos ciudadanos necesarios para ser competitiva en la papeleta de noviembre. Entonces, Kevin, aquí quizás el dibujo que seguramente va a surgir de aquí al plazo de las 12 de la noche para inscribir las listas, candidatos, es que vaya a una primaria entre el Partido Comunista, en el Jado, Gabriel Boric, del Frente Amplio, y Paula Narváez, PSPPD. Ese quizás se selecciona el más posible y la ADC, por ahora, se margina de esta primaria de la oposición. Eso es casi claro. Claro, PSPPD, Nuevo Trato, Partido Liberal. Ahí está todo el espectro. Lo que falta, por definir, es el partido radical. ¿Qué pasa con la candidatura de Carlos Maldonado? ¿Qué parece que era así o no? No lo sabemos. Yo no tengo claridades que si Carlos Maldonado se va a sumar a la primaria del PSPPD, en fin, también de Frente Amplio y del Partido Comunista. Yo tengo varias dudas con respecto a eso. Hay que ver, entendiendo lo que sucede con esta determinación, básicamente de la eventual candidata presidencial de la ADC, Yarna Proboste, de pedir directamente no inscribir las primarias, no apurarse por el plazo y ahora, definitivamente, tomárselo con un poco más de calma. Dicen en la democracia cristiana, hay que solucionar muchas cosas internas antes de proponer esta candidatura presidencial. Hay que ver qué primaria se inscribe en la oposición para ver ya cuál es el panorama más claro. Por lo menos, Yarna Proboste, quizás... No es candidata, definitivamente. Hoy día no es candidata, Yarna Proboste. Disponible, pero no es candidata. Y hay que decirlo también, hoy, entendiendo lo que dice Yarna Proboste, que se le solicitó directamente ser ella la banderada, hoy, la democracia cristiana se está quedando sin candidata presidencial. A esta hora de este día. Obviamente, en un plazo más adelante podría ser Yarna Proboste particularmente. Vamos a ver si es que hay algún tipo de reacción. La verdad es que los parlamentarios siguen sesionando. Sí, Andrés. Sí, y eso también, y tú lo mencionabas y lo subrayabas muy bien en el despacho anterior, eso también tiene efectos colaterales. Por ejemplo, tenemos en tres semanas y media más, el 13 de junio, la segunda vuelta de gobernadores, recién lo conversamos con el expresidente de Revolución Democrática, Sebastián de Polo, que, por ejemplo, en la región antropolitana van Carina Delfino con todo el apoyo, obviamente, del Frente Amplio y uno podría decir más de la izquierda, centro izquierda y Claudio Rego. O sea, ahí la figura cambia con la de C yendo por la tangente de alguna forma. Claro, Carina Oliva y Claudio Rego son los que disputan esta segunda vuelta particularmente en la región metropolitana. dos representantes de la centro izquierda, pero acordémonos y esto lo decíamos hace un rato, Claudio Rego era el candidato de unidad constituyente, unidad constituyente que hoy está dejando afuera a la democracia cristiana partido de Claudio Rego. Así que hay que ver qué efecto trae, qué coletazo trae esta determinación de la DC donde, bueno, Jimena Rincón definitivamente al parecer baja su candidatura, se le pide desde la presidencia interina de Carmen Freya y Asna Proboste que asuma este desafío y ella pide más plazo para poder tomárselo con calma pero siempre estando disponible para asumir ese desafío si así la ciudadanía y también los partidos de la centro izquierda se lo solicitan. Yo creo, Andrés, que la noticia sigue en desarrollo. No, 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 ¿crees que esta tele de serie llegó al final? Yo como que veo que ya estos son los últimos capítulos que todavía quedan porque han sido dos días 48 horas frenéticas. Yo creo que quedan varias temporadas de esta serie. Vamos a ver. Don Kevin Filgueras. Muchas gracias por este despacho. Vamos a estar obviamente conectados para ver si es que hay más reacciones respecto a esta decisión que acabamos de conocer de la Presidenta del Senado Yarna Proboste hoy no es candidata presidencial. Kevin Filgueras, muchas gracias. Un abrazo.